Se lo cumpla Freddy, se lo cumpla Sanquita, se lo cumpla Freddy ¡Oye que se me apaga la vela! ¡Oye que se me apaga la vela! ¡Ya! 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 ¡Ya los tres deseos! ¡Ya los tres deseos! ¡Ay que brinda! ¡Agrá la copa vieja! ¡Felicumple! ¡Felicumple! ¡La copa Ana! ¡Si no hay copa tenemos la copa! ¡Salute eh! ¿Qué vas a llorar vieja? ¡No seas malo! ¡Dejalo que llore tranquilo! ¡Eh! ¡Estamos riendo todos! ¡Muy bien! Era una joda vieja ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¿10 mas de estos tenemos? ¡Vale! ¡운데!